Con el alma herida, por un alma de cariño, que sin incondición, siempre que me amó. Y llevo ya dos días, en esta carentina, dos días encerrado, fumando licor. Una variedad, dos años, yo sigo bien, pero el hielo va a pedirles la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo, se lo deseo yo. Toquen mi muchacho, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. Toquen mi muchacho, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. Toquen mi muchacho, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. Me dice el armecero, ya me debe mucho, pa' que me soñó. Toquen mi muchacho, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. Toquen mi muchacho, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. Toquen mi muchacho, otra vez la misma. Toquen mi muchacho, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. ¡Gracias!